Santa sede, la reverencia en la liturgia es esencial para combatir la cultura de la muerte. El prefecto de la congregación para el culto divino habló de la atracción que el rito tradicional tiene para los jóvenes y lo llamó un signo de los tiempos. Uno de los principales antídotos para un mundo marcado por la plaga del terrorismo sin Dios, de un laicismo cada vez más agresivo y de un avance de la cultura de la muerte, es restaurar la primacía de Dios en la liturgia católica, afirmó el cardenal Robert Sará, prefecto de la congregación para el culto divino. Las palabras del cardenal fueron pronunciadas durante su intervención en los actos de celebración del décimo aniversario del motu propio Sumorum Pontificum, en una conferencia titulada sobre el silencio y la primacía de Dios en la sagrada liturgia, en la pontificia Universidad de Santo Tomás. En su discurso, el cardenal Sará pronunció un poderoso mensaje de continuidad con el programa de Reforma de la Reforma del Papa Emérito Benedicto XVI, incluyendo un papel prominente para la antigua liturgia romana. Lamentó la prevalencia de las liturgias centradas en el hombre, que reducen algo que es, por su propia naturaleza sobrenatural, al nivel de lo meramente natural. Dios debe estar presente en cada elemento de nuestra celebración litúrgica, explicó.